Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde estaremos platicando de las últimas novedades del rebaño. Hay por ahí un tema con el Dedos López, que si llega o no llega al equipo, les estaré platicando sobre esta situación, cómo va a ir a mirar con su lesión. Por ahí Chivas TV tuvo una charla con Pavel Pérez, que estaremos hablando de parte de lo que se mencionó, por supuesto, en esta plática, para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más. Y en esta ocasión, les quiero preguntar a ustedes si quieren ganarse una playera de Chivas, original. Bueno, pues vayan justamente al link que les dejo aquí arriba, o que aparece también abajo en la descripción, o incluso se los dejo en el comentario fijo, porque el compa Frank de Fútbol Tuber, está regalando una playera. Vayan nada más a ese link, los va a redirigir a Instagram, y ahí vienen las bases para que puedan participar. La verdad es que vale la pena poderse llevar este gran premio, la playera original de las Chivas. Sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de las Chivas. En las últimas horas se habló mucho de la posibilidad de que llegara el Dedos López al equipo del Guadalajara. Y yo les había comentado que no había escuchado información al respecto, y que me parecía mucho más una especie de ilusión por parte de los aficionados de tener sí o sí un refuerzo en el equipo de Chivas. Bueno, pues el diario Milenio publica en sus páginas información al respecto de este tema, y asegura que tanto en el caso del Dedos López como de Orrantia, dos laterales derechos, el Dedos de Toluca, Orrantia de Santos, fueron ofrecidos a Chivas, a sabiendas de que el equipo buscaba un lateral derecho, sin embargo la directiva dijo, muchas gracias, no nos interesa. Y es que creo que ahí cabe esta parte del traer por traer, pues no tiene sentido tampoco nomás contratar un lateral derecho porque sí, y es que estos dos son laterales derechos que probablemente no se adapten al fútbol que le gusta a Bucetich, son laterales derechos que van mucho más al ataque, laterales derechos que te aportan en ofensiva más que al momento de defender, y por eso es que no existió tal interés. De hecho el Dedos López continúa trabajando en su renovación de contrato con el equipo de Toluca, luego de que expirara y de que pueda quedar como jugador libre, así es que pues vayan descartando a estos dos futbolistas, sobre todo el caso del Dedos que se levantó algo de rumor al respecto, de una hipotética llegada al equipo de Chivas. El lateral derecho que quiere y que le gusta a Bucetich, se llama Jaime el Jimmy Gómez y juega en el equipo de los Xolos. Por otra parte, uno de los capitanes de la institución, Irán Mier, viene trabajando en este proceso de recuperación para poder llegar de la mejor manera al arranque del torneo, y ya se hizo pública una fecha estimada de cuándo podría estar de vuelta, en la fecha 2. En la jornada número 2 podría regresar a ya estar con el equipo al 100% Irán Mier, habrá que ver primero que su evolución termine de acuerdo a lo esperado, después ver la forma futbolística en la que se encuentra, porque yo recuerdo que la parte del torneo anterior que jugarán fue mala, pésima tal vez con todos los errores que cometió este experimentado zaguero central. Entonces, sigue trabajando en ese proceso, continúa entrenándose diferenciado con respecto a sus compañeros, buscando encontrar su mejor versión previo al arranque de este torneo, o mejor dicho, al inicio, en el inicio de este torneo que está por venir en el fútbol mexicano. La gente de Chivas TV ha estado cubriendo muy de cerca, evidentemente, al rebaño en su estadía allá en Isla Navidad, y tuvieron la oportunidad de platicar con Pavel Pérez, uno de los jugadores que más llamó la atención en la Liga de Expansión, que salió campeón y campeón de campeones con el equipo de Tepatitlán, y que ahora la gente de Chivas lo ha solicitado de regreso, toda vez que ha culminado su contrato. Un medio que puede ser interesante, que está en este periodo de prueba, digamos, para ver si se adapta a lo que pide el técnico Víctor Manuel Bucetich, y si se puede quedar en el primer equipo porque tiene esa posibilidad, esa dualidad de jugar en las dos instituciones por su edad, entonces habrá que ver si se dan las condiciones para que pueda estar constantemente en la escuadra del Guadalajara. Vamos a escuchar justamente parte de lo que comentó en esta entrevista, que le hizo la gente de Chivas TV. Un Pavel, como dices tú, muy diferente, muy con experiencias que me hicieron crecer mucho. Un Pavel fogueado, que viene con ganas de estar en el primer equipo. Estoy registrado en el Tepatío, pero como dices, tengo la oportunidad y ahorita aquí la tengo en mis manos. O sea, puede quedar en mí que me registren aquí. Bueno, no que me registren, sino que tener más participación en el primer equipo y aportar lo máximo, lo que el Pavel quedó a deberse, puede decir, en esa final que se perdió contra Pumas. Quien también apareció ahí en los micrófonos y cámaras de Chivas TV fue Diego Campillo, este jugador de las Fuerzas Básicas del Guadalajara también, con quien platicaba Fernando Yacardi en esta charla. Otro de los que está observando muy de cerca el técnico Víctor Manuel Bucetich y que pretenden tener un rol un poco interesante en el equipo si logra quedarse en la plantilla final, aunque él creo con la posibilidad también de poder participar tanto en Tepatío como en Primera División. Y él considera y asegura que los refuerzos tienen que salir de las Fuerzas Básicas, que de ahí es donde Chivas debe nutrirse para la siguiente temporada y que, por supuesto, él está luchando a todo lo que da para ganarse un lugar en la escuadra de Bucetich. Vamos a escuchar a ver también lo que comentó este futbolista. Pues estoy motivado, motivado porque sé que lo que he hecho en el Tepatío, pues ahorita se está viendo que son como los resultados de todo lo que se trabajó en este año. Y estoy pues ansioso por demostrar, pues apenas empezó, pero pues hay que demostrar que para eso está el Tepatío, para que volteen a ver al Tepatío y no volteen a ver afuera. Y que pues ahorita nos tocó a nosotros, le tocó a Dave, en su caso, venir para acá, pero que todo lo que buscan de refuerzo está en el Tepatío. O sea, todos los que jugamos ahí siento que tenemos nivel para estar acá. Te digo, hoy nos tocó a nosotros, pero a cualquier momento el profe puede voltear para ver abajo y ahí de todas las posiciones. Bueno, pues cada vez falta menos para que culmine la pretemporada de las Chivas allá en Isla Navidad. Se tiene presupuestado que regresen el día 18 a la ciudad de Guadalajara. Y en ese sentido, pues bueno, ahí están trabajando a marchas forzadas, con todo metiéndole para llegar en buena forma. Según revisaba en el sitio web del informador, el partido amistoso que estará jugando Chivas en Isla Navidad será contra el equipo de Colima, que en realidad pues les queda muy cerca trasladarse a esta zona de la costa de Jalisco. Ese será el partido con el cual pues cerrarán este primer periodo de preparación. Después vendrán juegos con UDG, con Necaxa, con Tapatío, con Tigres, Monterrey y Pachuca en los Estados Unidos para tratar de llegar de la mejor manera a lo que será el arranque del certamen. Así es que pues Chivas ahí va, avanzando, caminando, tratando de llegar en buena forma a la próxima temporada. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.